¿Estás incómodos? ¿Estás a punto de entrar a un mundo totalmente fuera de control? Irreverentes como ellos solos. ¿Estamos listos? Bueno, preparados. ¡Incómodos! ¡Incómodos! ¡Holi, goli! Buenas tardes, buenos días, buenas noches, según lo que nos estás escuchando. Y hoy es, vámonos, es un programa muy especial, por eso el color, no se crean que por otra cosa. Es el Día de las Madres y queremos hacerle un programa muy especial a todas nuestras mamás que, pues, nos están festejando su día. Y la canción que todo el mundo espera en estas fechas, en donde las flores se elevan a todo lo que da. Y, Onder, ¿qué quieres mencionar por nuestro programa especial? Deja de moverte como botarga. Se sigue tierno el asunto. Muy tierno. Bueno, ahí estamos, no nos critiquen mucho, ¿eh? Estamos así como que nuestros pinos de nuestra producción, entonces, pues, ahí estamos. Tenemos la botada y el chiquito que se mueve. Desde a las madres. Mamás solteras, ¿cómo no? Con mucho gusto, felicidades. Ah, felicidades. Señora Fanny, muchos saludos y muchos abrazos. A la jefa de la piña, que no la sigue, ni la tenemos suscrita, ni nada. No. Señora, qué buena madre. Ahí está, en otro mundo, en otro mundo, señora piña. Este, pues, bueno, saludos a mi suegra. Saludos a mi suegra. También. A la madre del fan. A la mamá de mi fan. Ay, onda. A las undergirls, saludos. A la madre de... Ah, no, mis hermanas. Claro. Mamá gorda uno, mamá gorda dos y mamá gorda tres. Eso son mal burro. No. Tú no sé con qué gente te juntes. Ah, sáquate. Le quisiera. Bueno, pues, vamos a empezar. Va a ser un programa muy bonito, especial, esperemos les guste. Y, bueno, síganos en nuestras redes sociales. Síganos en nuestras redes sociales. Este programa va a salir en YouTube. Por lo cual, pues, les pedimos que se suscriban para poder... A las mamás con pensión. A las mamás sin pensión. Saludos. A los papás mamás. A las... Tú. Un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Este... Que no estoy muy de acuerdo cuando saludan eso. Andas en eso. ¿Sí? No, no. Pero bueno, también a las que van a ser mamás por el tema de la feria. Bah, ya cuántos días te... ¿Qué tendrán? 15 días. 15 días. 15 días. Si ya no se bajó. Si ya no se bajó. Hola, San Marcos. Hola, San Marquitos. ¿Cómo no vas a llamar a la nena? San Marcos. 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 Marquitas. Marquitas. ¿Y si es nena? ¿Y si es nena? No sé. Ferial. La ferial, no. En lugar de Frida. Ah. Bueno, por ahí más o menos. Bueno, ahí van más o menos los nombres. No somos muy buenos, ya se dieron cuenta para poner nombres. Pero, pues bueno. Bueno, vamos a sugerirles que se suscriban a nuestra página de Facebook, la cual es... In.como2 con número. Gracias, Sondel. En YouTube nos pueden encontrar como... Radio Incómodos. Ajá, con número 2. Sí, ya no le pongan incómodos, pónganle Radio Incómodos. Ajá, con el 2 al final. Sí, sí, el incómodo ya no. Y en TikTok e Instagram nos puedes encontrar como incómodo2ags. Te lo repito, es incómodo2ags. También, pues bueno, nos puedes mandar mensajes, nos puedes mandar saludos. Si quieres recordarle una felicitación a alguna mamá muy especial, pues ese es el momento. Lo puedes hacer a través de nuestra cuenta o teléfono de WhatsApp, que es 449-355-4140. El Under, pues va a estar ahí muy atento, respondiendo. Atentísimo, ¿no? Estoy hermosa. Respondiendo ahí los mensajes. Mi fanpage es Piña y como número 2. El fanpage del Under, ¿cuál es? De Undertalking. Ahí para que, pues, estén checando nuestros perfiles. También nos estén dando seguir. Y, pues bueno, ya vamos a entrar. La media hora de la Piña. Gracias. Yo pongo musiquita. Vamos a empezar, este, con nuestro programa especial. Eh, a ver. De lamentada. Nacional. Sí, ¿verdad? De mamá. De mamá. Ay, no. Este, a ver, Under. Vamos a empezar contigo. Porque, porque, primero las damas, primero las damas. Empieza contigo. ¿Por qué quieres? Te puedo dar esa opción. A ver, ¿qué quieres preguntar? No, pues las que traes ahí. La chamba que hiciste, esa. Esa queremos. Ay, ok. Bueno. Esa chamba. Vamos, vamos a mencionar, ¿qué, qué, qué buscas? Saludos. ¿Qué sigue? ¿Qué buscas? Este. Sí, mamá, copiaba. Sí, señora Fanny, aquí el resultado del por qué copiaba las tareas, los exámenes. Sí, saludos a todos los de la prepa. ¿Desde la prepa empezamos a copiar? Sí, sí, en la prepa nada más. ¿En la secundaria? No, no. Resulta, pero yo tengo mis dudas, yo tengo mis dudas. A ver, la frase que más usaban con nosotros, este, con la familia Piña, era de, cuando te portabas mal y te chancleaban, era de, me duele más a mí que a ti. Cuando era evidentemente incorrecto, que el golpe no me sirvía yo. Pues si no es, si no más dijeron. Pues claro que era correcto para ellas en ese momento. Sí, pero pues el golpe era para uno, así de, paca, con el moretón. El de no te muevas, el de, el de que, el que decía, ¿no? Este, pásale, no te voy a pegar. No, así, no, pásale, no te voy a hacer nada, pero te terminaban dando, ¿no? Sí, estabas así como que ciscado de, voy. Voy o no voy. Voy o no voy. Para la gente que nos está escuchando en otros países, ciscado o arisco, pues es eso de que están, este. Saludos a las mamacitas internacionales. Temerosos, temerosos de si van a hacer o no van a hacer las cosas porque, ¿saben? En tu interior, sabes que va a pasar algo malo, pero en ese momento las mamás mexicanas nos retaban de, a ver, pásale, chiquito, que andas muy bien. Yo creo que eso debe ser general en todos lados. ¿Sí? De Latinoamérica. De Latinoamérica. Bueno, te habrá que hacer un sondeo para todas las mamás de, a nivel internacional, pues, ¿cómo son? ¿Cómo, cómo son esos regaños comunes o típicos que, pues, bueno, hoy en día lo siguen usando algunas, ¿no? Tus, tus hermanas, ¿has escuchado cuando regañan a tus sobrinos? O sea, usan. No los regañan. Ah, no. Ya es un poco más pacífico. Gordito. Meja ahí, bonito. Pequeño. Chiquito. Ya lo rompí. Ya cambió, ya cambió todo. Ha cambiado. Ya no es de... No, no, jamás en la vida, no. No, ellos no. Son, evolucionaron. Yo tengo una queja, entonces, con la señora Piña, porque a mí me enaliaban bastante y, pues, no sé si, si por ese, por ese tema, pues, ciertas zonas estén más esponjosas. Pero bueno, esa es otra, es otra historia. La cara de incómoda estelando. Bueno, esa era como la frase más común. Ah, y la de, tú no vas a ir. O sea, que, oye, mamá, quiero ir a la fiesta, o quiero ir a la tardeada, o déjame. ¿No te van? No, me dicen, tú no vas, tú no vas a ir. Van a, o es que van a ir todos. Sí, pero tú no vas a ir. ¿Por qué crees que no lo hacían? Porque, bueno, he de poner un contexto. Mis papás eran del, son del Distrito Federal, entonces, como que tenían mucho esa paranoia de que, pues, aquí era igual. Entonces, era de, no, yo no. Antes no, ahora ya. Sí, ahora ya. ¿Y ahora te prohibís salir, Tomás? No, yo no. No, ya, ya que le pase algo. Algo, algo, más o menos, más o menos así, gracias. Qué bonito. Saludos, señor. Pero mira, yo estoy sanita, no tengo acá. Sí, pero aguascalientes, ¿no? Pero aguascalientes, ¿no? A mí jamás me prohibían salir, fíjate. ¿No? Era raro que mi mamá me castigara a salir o algo. Muy, muy raro. Lo que más a mí en su momento me molestaba o me pesaba un poquito era de que me decían, no, pues, no vas a poder, estás castigada, no vas a ver la televisión. Y yo así de, no, porque sí, yo era mucho de ver caricaturas o series así como para Clarisa y todo eso de Nicolón. ¿Por eso no te dejaba salir tu mamá? Sí, porque de hecho hasta compraron, bueno, en ese entonces, se usaban. Doña Infantil, no le van a arriesgar al mundo, pues, no. Hubieras visto a Verbe y Gil, si menos te dejan salir, hasta van a andar besuqueando con todos. Sí, Brandon estaba bien guapo, ¿no? Ya sabía, ya sabía. Compraron en ese entonces, mi papá compró lo que era la parabólica, que en ese entonces era una antenota así súper enorme. Y pues podías ahí tener este acceso, podías ver este, pues, muchas series, muchas caricaturas, hasta súper tarde y pues todavía veías caricaturas, ¿no? Pues por ese, por ese lado, pues no me dejo. O sea, era como, no te dejo salir, te tengo ahí entretenida un rato, pero bueno. Sí, en algún momento sí llegaba a salir, pero para cosas como de, ay, practicar este flamenco o ir a cursos. No me veas así, sí llegué a practicar el flamenco. Ok. Ay, no, ¿vieron los míos que está viendo aquí en Londres? Ok, bueno, voy a leer un par de frases. ¿Qué te parece? Voy a leer un par de frases y me van a decir, me vas a ir diciendo cuál de todas las que vaya mencionando. Ay, hasta PowerPoint hizo la piña. ¿Cuál de las que voy mencionando? Me dice, ay, sí me la dijeron, no me la dijeron, va. Ok. A ver, ahí te va. Dinámica de programa de Televisa. Oye. ¿Estas son horas de llegar a casa? Esa, esa frase sí me la dijeron, sí me la dijeron a mí, ahorita ya no, pero sí me la dijeron. Pues, sí, pues sí, esa de, ¿qué razones estás? Algo así. Sí, esa era, había un como... O había otra, bueno, a mí me la dijeron, esto no es un hotel, porque esas... Ah, sí, sí, también, también. Esa era como... Y ahí va uno, a los hoteles, de grande. Pues, sí. Por conocimiento, porque como decían, esto no es hotel, decías, cómo serán... Cómo es, cómo es. Buena, buena. Ya decías a la personita, oye, acompáñame a ver cómo son. La otra era cuando, pues, por ejemplo, te decían, oye, pues ponte a recoger, ponte... Y tú, ay, no, mamá, es que no sé, o este sea, o tengo flojera... Y ahí va la mamá a decir, respondiendo en este tono. ¿Qué vas a hacer cuando yo me muera? O sea, dándote a entender que, pues... Que eres un inútil. Eres un parásito. Ay, lo que bonita la canción de fondo con estas frases. La otra es... La típica, que son los fines de semana, cuando, pues, no estás en la rutina de la escuela, y así, pues, era de que nos repartían un poco más las tareas de la casa, ¿no? O sea, alguien se encargaba, no sé, de barrero, etc. Y ese día, pues, o te tocaba a ti toda esa actividad, o, pues, la iban así como repartiendo. Y era la de... Cuando a los que les tocaba, por ejemplo, lavar los trastes, decían... Esos platos no se van a lavar solos. Ah, a mí no me decían eso. Tienes el cúmulo de platos. Había una dinámica en la casa donde mi hermana y yo... Gorda Uno y yo llegábamos de la escuela, y, pues, ellos trabajaban y, pues, teníamos ciertos deberes. Claro, ciertas actividades que se tenían que repartir entre todos. Entonces, pues, cuando llegaban ellos, sus buenas tardes, o sus... ¿Cómo les fue? Era... ¿Apenas? Señora Fanny, ¿no? Pues sí, usted venía cansada, con puta razón. Bueno. Híjole, esta todavía me la siguen aplicando cuando estoy en casa y, no sé, estoy ocupada. ¿Todavía vives con tu mamá? ¡Claro, claro! ¡Claro! ¡Oh! ¡Ya lo sabían! Estos se han encargado de decir todo el tiempo que... A la gente se le olvida. Cada día tenemos más seguidores, hay que estarlos actualizando. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no! ¡Qué amable! Bueno, esta frase es muy común, o todavía me la siguen diciendo en la casa, que cuando vas a... Bueno, ya cuando están por comer... Es que sí está ahí en el video. Cuando están por comer y te sirven, o sea, van empezando a servir, la mamá desde la planta baja o desde el lugar más retirado te empieza... Yo creo que donde hay eco, o sea, como que buscan así de, aquí está el lugar ese con eco, y te dicen, ven a comer que se enfría. ¿No? ¿No te ha aplicado eso? A ver a qué horas. A mi mamá me dice, a ver a qué horas, no les vuelvo a hablar. Ajá. Sí. Se te va a enfriar y yo no lo voy a volver a comentar. Esa, esa me la aplicaban, o me la aplican en algunas ocasiones todavía. Y pues, no sé, o sea, no es... Bueno, antes era porque, no es porque estuviera haciendo Memense, porque estaba haciendo cosas de tarea, o porque estaba arreglando un cuarto, no sé. Y pues así de, no es porque no quiera bajar, o sea, era por eso, pero era muy común. Recalcando el no quiero bajar porque la piña vive en residencia. Ay, ay, claro que no. Muy bien, para la gente de créditos Infonavit es bajar eres de residencia. Ay, cállate, claro que no. Y, bueno, esa era una frase muy común. La otra es, y esa yo creo que a Londres se la han de haber aplicado y se la siguen aplicando. Bueno, yo creo que esa le ha de decir ahora a sus ventas. Es, cuando tengas hijos, te vas a acordar de mí. ¿Esa es la qué? No. ¿No te digo a mis hijos eso? Bueno, yo no le digo a mis hijos eso. Pero si te lo decían. Sí, claro. Y a tus, a las undergirls también. Sí, y a las gorditas también. Sí, grosero. Bueno, la otra es típica, típica, típica frase mexicana que es, cuando tú planeas algo, o sea, no sé, le dices, no, pues es que va a funcionar, tienes un plan y se lo compartes a tu mamá, principalmente. Ojo ahí, chavos, ojo ahí, gente. Si se lo comparten a su mamá y no sale el resultado que esperaban, esta frase va a ser la principal que les va a decir. Te lo dije, ya te había dicho. ¿Sí o no? La, pero y es, yo creo que ese es el peor de este golpe que te pueden dar cuando, pues, ves que se te está derrumbando el plano, que el plan valió y que te digan, te lo dije, ya te había dicho. Entonces, pues sí, es, es medio fuerte esa frase, como que lo que esperas es de, ay, no te preocupes, todos fallamos, vamos a tener, pues, este, caídas en el camino y no, es así de, ya te había dicho. Pues es que todo es un pinche rollo lo que acabas de decir, las mamás tienen más cosas que hacer por rápido, te lo dije. Sí, ¿tú lo has aplicado? No, porque no soy mamá, soy papá. Pero no, como papá. Pues sí, así de, pero mi amigo, pero mi amigo, sóbese y párese, órale. Y vele. Ay, bueno, esto yo no lo he dicho aún, pero espero sí decirlo en algún momento. Bueno, en algunas ocasiones sí, no. ¿Lo has dicho? Sí. A ver. O sea, algunas veces vas a decir, ¿cuánta razón tenía mi madre? Algunas veces, piña, todas vas a decir, y hasta la fecha. No, pues. A la fecha has dicho varias veces, ah, mi jefa tenía la razón, pero no le voy a decir. No, porque ahí. No, 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 no. Hay unos amigos que dicen, Dios, ¿qué hice para merecer esto? Referiéndose a uno, como si fuera un, como si fuéramos un castigo para la mamá. Pues hay mamás que tienen hijos para conseguir viejo. ¿Sí? Claro, felicidades a ellas también. Saludos. Bueno. Ah, y esta es muy, muy, esto sí me la aplica muy, 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 muy recurrentemente. De, oye, este, mamá, pues no, no hay que hacer eso, que no sé qué. Ay, ch, ch, no te estoy preguntando. Oye, pero es que, pues, esta es una opción, que no sé qué. No, es que no es pregunta, no es opcional. Y tú, nuevamente, de una forma ilusa, vuelves a preguntar. ¿Pero por qué? Y ella responde. Porque soy tu madre y te. No, esa va implícita en todas las anteriores. Va después de. Cuando viene un por qué, con esa rematan. Y ya, se acabó el tema. Sí, punto se acabó, punto se acabó la discusión. No, aquí no hay debate presidencial. Ah, y esto. Porque hay limonazos también. Ah, sí, ahorita están de moda las limonadas. Y está la de. Esa ya la dije de, me va a doler más así que a mí, pero pues sí. Y la otra es. Pero ¿quién te manda? ¿Quién te manda? ¿A esa? Sí. ¿Sí? Mi mamá. Bueno. Ay. Esto es también, bueno, esto es. Vamos a ir mencionando algunas. Ahorita es con una segunda parte, pero a ver dónde es. ¿Cuál ha sido, este, un evento memorable que digas, ay, este conflicto conmigo, que la hayas hecho así, enojar así súper fuerte, que tu mamá te castigó así muy, muy cañón. O sea, que la hayas sacado de sus casillas. Es que ya me han balconeado, ya he recibido comentarios. ¿Sí? ¿De quién? ¿De quién? De mi familia. Gracias, sigo comentando. Pero sí, contesta. La voy a contestar porque me reclamaron en el programa de... Que no, no lo contaste las cosas completas. Y ese no lo conté porque lo tenía reservado para esta fecha. ¡Ah! ¡Bum! La cosa, la cosa. Ahí está mi as. Ok. Porque sí hay un tema ahí... Bueno, hay dos, pero voy a contar primero. A la cámara, a la cámara. Pero tú estás platicando contigo, te estoy tomando en cuenta. Gracias, pero aquí la audiencia. Este, hay un tema... Eh... Muy curioso. Ok. Cuando estaba... No, 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 yo ya lo tengo dominado. Aquí, mirad, mirad. Pero a mi mamá creo que no porque... Saludos, señor Rafael. Y a mí... Este... Cuando estaba en la primaria... Había... Hace ya un ratote. Sí, ya. Este... Cuando estaba en los álbums de... De... Antropología. Este... O sea, viendo tus fotos de... No, viendo mis... Mis fotos de dinosaurio. Tus fotos de bebé. Piña, no eres tan chica. No acabas de salir de la prepa, piña. ¡Claro! Tengo 18. Y burra, porque no, para ir saliendo. Entonces, había un... Una prestación que ellos les daban, que era ir a un... Como una guardería. A tus papás. Ok. Y como una guardería grandota. Ok. Sí. Entonces, pues, había un transporte que pasaba por los trabajadores de esa institución. Ajá. Y, pues, todos los de... Los niños de los papás, los hijos de ellos, de diferentes escuelas, de donde estuvieran, pasaba el transporte, se subían y nos llevaban allá. A ese punto. Nos llevaron todos ahí. Pero, en algún... En ese mismo programa dije que, pues, yo tengo una enfermedad autoinmune, que era en ese entonces demasiado notoria. Ok. Entonces, pues, digamos que pasé desapercibido de primero a cuarto. Ok. Y de en quinto ya empezaron a joder. Entonces, esta bola de infantes crueles. Entonces, pues, a mí no me gustaba ya ir. ¿Ya ir? Sí, no me gustaba ir ya a ese lugarcito. Sí. Entonces, pues, me escapaba. Ok. O sea, te escondías para no... Me iba con unos compañeros que sí, pues, digamos que eran los buen pedo. Ok. Que te aceptaban. Sí. Y no te necesitaban ni nada. Entonces, nos íbamos a su casa. A ser tan y así. A ser tan y así. No, sí, se me gustaría. Ah, ok. Pero, pues, saludos a ellos. Fausto, Checo y Jesús. Saludos. Saludos. Este, que me los he topado y ya me saludan, pero bueno. Este... Que les suscriban, por favor. Sí. Entonces, pues, yo sí me arrimaba y como... Pues, ahí en ese lugarcito, en esa guardería enorme, pues, te daban de comer. Entonces, pues, mi mamá, digamos que ya se despreocupaba de que yo... De que yo traguiera hambre, ¿ah? Entonces, pues, yo en ese entonces, pues, me les pegaba tanto a estos cabrones que, pues, su familia, pues, me ofrecía de comer. Ok. Ok. Entonces, pues, allá aprendí a comer. A gusto. De otras cosas. Variedad. Inclusive, a variedad de otros guisos, otro sazón e inclusive hasta picante. Porque yo no era de comer picante y mis compas sí. Entonces, pues, ahí... ¿Te gustaba el chile desde... Ah, ellos más, fíjate. Pues, ya. Ellos ya lo traían dominado. Imagínate. Entonces, este... Pues, mis papás nunca se dieron tinta. Entonces, en ese entonces yo le hablaba. Ajá. Tenía buena comunicación con las sobrinas de mi papá. Entiéndase. Las sobrinas de mi papá. Ajá. ¿Qué vendrías en tus tías? Sobrinas de mi papá. Ahí lo dejamos. Entonces, yo tenía comunicación con ellas, pero ellas sabían que yo no iba. Y hubo una temporadita. Les voy a contar cómo se... Cómo me cachó mi mamá. Mis papás. Y dice que es mi media hora, pero a veces... Pero estás queriendo público. Sí, sí, sí. Ok, entonces, una ocasión, la hermana de mi papá, no sé qué le pasó, que le encargó a sus hijas, a mi papá. Entonces, como íbamos en el mismo guardería, entonces, pues, mi papá pasaba por ellas. O sea, nos íbamos todos, perdón, nos íbamos todos caminando de ahí a mi casa. Ajá. Pero hubo una ocasión que aquí en Agüitas, que casi no pasa, hubo un incendio en una casa de por ahí. Entonces, pues, se veía el pinche un maderón. Pues, digo, aguas calientes así, ¿no? Es la mancha negra. En esas épocas, pues, más. Entonces, pues, mi papá se preocupó. Dijo, ching, se está tostando mi hijo. No. No, pues, dijo, dijo, yo creo que dijo, ay, mis sobrinas, ¿no? Entonces, agarró y fue. Se la dejaron encargadas. Ajá, entonces fue. Y, y, pues, obvio, había como una dinámica. Ok. Esta dinámica era, ellas, yo, a esa hora, había unas maquinitas abiertas por ahí cerca. Entonces, yo iba y cuando me salía de casa de mis amigos o así antes, yo iba y me escondía ahí un rato en lo que salían ellos y ya yo me iba caminando con ellos. ¿Qué? Entonces, ya estaba el plan perfecto porque, pues, ya yo llegaba así, ah. Y, pues, así de, yo salí de acá. Ajá, exacto. Nadie se da cuenta. Nadie se da tinta. Ok. Pero resulta que, pues, se incendia la casa esta. Mi papá va y justo cuando yo voy caminando a este lugar para encontrarme con sus sobrinas, pues, me los tapo que vine y me regreso. Ups. Entonces, pues, como buenos, como bueno, porque en este caso ya, ya voy a tomar en cuenta a mi mamá. Me acuerdo que mi mamá pasaron en el carro y mi mamá me dijo, ah, ya nos vemos en la casa. Y me dejaron caminando. Y mis primas y, bueno, mis primas, las sobrinas de mi papá iban así. Así como, pues, dijeron, pues, no fue pedo de nosotros, ¿no? Pues. Pues, sí. Entonces, este. Con accidentes adelantaron los tiempos. Exacto. Entonces, este, dentro de su inocencia y su legalidad de ese entonces, pues, sí, cierto, ellos no tuvieron nada que ver. Y, pues, cuando llegué, no. Pues, no sabes. Te estaban esperando con mucho calor. Sí. Calor hogareño. Sí, sí, claro. Sí, con un platito de comida. Entonces, pues, sí, así me fue. Así me fue. Y con mi mamá más. ¿Por qué? ¿Qué pasó con doña? Ah, ¿por qué? Porque cuando yo llegué, pues, mi mamá, pues, me encerró en un cuarto y sí me puso unas cachetadas y unos cocos y unos jalones de greño. A ver, nada más de que hacemos una pausa. Tú eres el más grande, el más chico, el del menos. Soy el segundo. Eres el segundo. Eres el único hombre. Simón. Y yo me imagino que, pues, eran un poquito más recios contigo en cuanto a que te exigían más, etcétera. ¿En esa época o no? ¿O nunca ha sido así? Pues, a lo mejor en esa época no creo. A lo mejor ya más grande. Sí. Sí, porque ya. Ah, ok. Pero en esa de niño, pues, yo. ¿Qué edad tenías más o menos? ¿Ocho? Ay, güey. Como diez. Ok. Como diez, once. A pros. Ok. Ajá. ¿Y si te enojara la señora? Gacho, gacho, gacho. Y está chaparrita, pero sí. ¿Picos? No, 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 sí. Ah, güey. No, ese sí. Brincaba de la cama y te jalaba de los greños. Sí. Sí, como los luchadores. Sí, gachos. ¿Qué tal? ¿Y si aprendiste, si entendiste? Pues, ya el otro día me tuve que presentar porque, pues, ya, ni pedo. Pues, ya fui allá y ya todos. Qué milagro, ¿qué sabe qué? Y todo acá con los ojos morados. No, inclusive hasta los maestros, las maestras de ahí así como de, ¿qué milagro? Y yo, ¿qué milagro de qué? No pregunten. Si ustedes no hicieron su chamba, no reportaron a los padres que no estaba yendo. O sea, ¿qué milagro? ¿Qué mal pedo que ustedes no hicieran su jale? Porque era un, a final del día, pues. Y tus amigos con los que te ibas no te preguntarán de, oye, ¿por qué? Porque, haz de cuenta que todo empezó así como de, vámonos a mi casa. Ajá. Porque nos dejaban como taritas en grupo. Ah, ok. ¿En equipo? Ajá. Pero no era seguido. Ok. ¿Estás de acuerdo? No era seguido, eran exploraditas. Pero me acuerdo que en esa ocasión fueron como dos seguidas. Ok. Y una vez teníamos un compañerito que era hijo de la maestra. Ok. Entonces, él era un, saludos Juanito. Este, era un, era un relajito el chavo. Ok. O sea, de hecho, mi hermana mayor también estuvo con esa maestra, obvio, antes. Y el chamaquito iba y les asigía puros destrozos. O sea, les revisaba las mochilas. Les agarraba las, o sea, era un torbellinito. Entonces, en nuestro salón, cuando a mí me toca, pues me toca con él. En esa generación. Ay, entonces. Y la neta. No, no, no. Y la neta, el chavito, pues nos la llevábamos bien. O sea, el chavito era desmadrocillo. Ajá. Pero, por ejemplo, era uno de los que comenté en un programa de los que me llegaba a defender. Ok. Sí, o sea, porque sí era de los que no se dejaba. Ajá. O sea, a pesar de que era una pirinolilla y todo, y que, pues, estaba medio rarillo. O sea, revió su actitud. Ajá. Era de los que me decían algo y se ponían, qué, qué, déjame amiguito y qué, sabe qué. Entonces, pues, yo empecé así. Ven de la misma edad. Sí, entonces yo dije, pues, este vato es compa, o sea, me defiende y todo. Entonces, cuando hacía la maestra ondas de grupo, pues, imagínate, era su propio hijo en su propio salón. Y era un desmadre, pues, mucho sí lo... Lo rechazaba. Entonces, agarraba y se me quedaba viendo a mí y a otro compa. Y así de, pues, y mongo, y vente, lo hacemos. Entonces, la maestra nos empezó a jalar así como de, oiga, este, hay que hacer esto. Oiga, maestra, pues, en su casa, ¿no? ¿Cómo? Salió la rifa. Ajá, ganó. Entonces, íbamos a su casa y hacíamos el trabajo, hacíamos, y era una casa grande que tenía espacio para jugar y así. Entonces, y el papá era taxista y el papá ya no regresaba. Ah, mira, servicio completo. Por eso querían ahí. Ajá. Y ya de ahí surgió el business de, ay, güey, está más chido acá que ir con toda la bola de güeyes que me agarran de bajada. Claro. ¿No? Entonces. Dice ahí como que mucho. Fue algo así. Sí. Por cómo sucedieron las cosas. Porque luego ya estaban los camiones ahí y me decían, súbete. Fíjate, curioso, cosa que a lo mejor ahorita no deberían de hacer. Me decían, súbete. Y yo así, entonces mis compas, no, güey, vámonos. Vámonos, que sé que yo. No, no voy. ¿Seguro que no vas? No, no voy. Ah, bueno. Y ya, y ahí me dejaban y yo me iba con los escuinques. ¿Qué tal? O sea, cosa que a lo mejor ahorita no debería de hacer. Sí, usted se sube porque se sube, porque está encargado. Exacto. Es un menor de edad. Es un menor de edad. Sí, saludos a las encargadas. No, pero yo creo que ya hay un mejor como control en eso. Ah, sí, claro. Entonces esa es la historia que no conté la vez pasada, porque mi mamá no iba a las juntas de las calificaciones, pero sí está al pendiente de mi YouTube. Muchas gracias, Jepita. Está bien, está bien. Saludos a la señora Fanny. Bueno, ese fue como que el peor, el peor en el que recuerdes. Sí. Y. No hay otro, pero ya fue más grande y no ese luego para otro programa. No, no, ese en otro. En otro tema. En otra ocasión. Y por ejemplo, si hacían en la escuela en donde ibas, hacían como que eventos de las mamás, festival de las mamás. Sí. Y les ponían a hacer como previo al evento o en el encima. Las ponían a hacer así como que tarjetas o manualidades para darse. Claro, el mentado cuadrito de frijolitos. ¿Cómo era el? Ah, pues ese es el de Feliz. Ah, yo lo he hecho. Sí, yo hice un flerero, creo así, con frijoles negros y blancos. Y era el. Pero frijolones, o sea, en esa época. Pero esos, o sea, se los dos a tu mamá y tu mamá sí los pegaba en el refrio, los guardaba, decían, ay, qué bonito. No me acuerdo, creo que no. Y el siguiente día. La basura. Algo así. Sí, porque. Pero es que eran cosas muy grandes. O sea, en mi época pedían que saben, o sea, ahora pedían que el papel cascarón. Ajá. ¿No? En ese entonces, no me acuerdo si fue papel, no, no fue papel cascarón. Fue hasta como un marquito como de madera. Ok. Como un bastidor de madera. Y ahí hicimos la flor o lo que tú quisieras. ¿Ese lo tenían que llevar ustedes? Y eso es lo que no me acuerdo. Ahí sí no me acuerdo. Pero sí me acuerdo que pues lo, y nos dibujó, nosotros teníamos que dibujar como el boceto. Ajá. De una flor o de lo que tú quisieras. Obvio relacionado al día de la madre. Al día de la madre. Al día de la madre, mamá. Ajá. Y ya después te ponías a pegarlo en la clase. Cuando tú sacabas, había como un ahora específico, hay que continuar con la manualidad. Ajá. Y ya sacabas tu pinche resistol y tus frijolitos. Y ahí andabas. Ok. Sí, pero tenían que, o sea, todo estaba como programado a que estuviera listo para el negrito. Para el negrito. Ok. Llegaste a hacer, este, bailables o qué. Ay, nada más el del negrito sandía y. ¿Y fue para el negrito de las mamás? Sí, creo que sí. Ok. Un poema, pero fue grupo, fue grupal, fue grupal. Ok. Madre, que sabe qué, que sabe qué. Y el mejor regalo que le ha dado a la señora Fanny, ¿cuál es? El mejor regalo, sus nietos, todos sus nietos. No, 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 bueno, o sea, sí. Ay, tan. Pero, no sé, algo que haya dicho la señora Fanny que de la emoción se le ha enseñado las páginas. Que no le salí ratero, drogadicto y demás. Pero sí, en esta locura ya. Cuando me diversé por segunda vez. ¿Por segunda vez? Sí, claro. O sea, ah, ok, ok. Sí, sí. Ya entendí. Ok. Fue el mejor regalo que le di. Sí. Claro, no, yo lo he dicho. Ahí era el típico roce de suegra. Creo que hasta se lo regresé así, se lo enmarqué. Tengo, aquí está. Como en lugar de título. Ya está inscrito. En lugar de título lo tienen acá. Sí, están, están las fotos de las bodas de mis hermanas. Y mi de divorcio. ¿En serio? No, claro que no. Bueno, ahora debería ponerse muy de moda eso. Estaría chido, ¿no? Imagínate. Ay, mira. Pues sí, ya hay fiestas de divorcios, ¿no? Sí. Ridículos. Pero bueno, sí. No, no sé, no recuerdo. Creo que le regalé su primer celular o algo así. No recuerdo que haya llorado. A ver, señora Fanny, ahí escríbanos cuál fue el mejor regalo que le pudo haber dado el Londres. Mi carisma, es mi simpatía. Sí. Mi amargura. Déjenos sus notas. Sus comentarios. Ahí lo puedes dejar. Cuál ha sido el mejor regalo que ha recibido por parte del Londres. Muy bien. Pues. Y tú, y tú, a ver. ¿Yo qué? A ver, supera eso, piña. Supera las dos, que te acabo de decir. La de los frijolitos, la del divorcio y la de. Es que yo no puedo decir divorciar porque no me casas. No, bueno, no, pero supera, las puede haber otra cosa. Pues mira, ahí te va. Ahí sale. Tin, tin, tin. Bueno, lo bueno es que la señora piña no, no tiene, no es, es antitecnología, o no es antitecnología, o sea, todos los programas que grabamos, los grandes escondidas, o sea, es antitecnología, o sea, es antitecnología, o sea, estoy en una junta, en una junta vía a mí, mamá. No. Le da pena a la piña decirle a su mamá que está ahí. Es que no, claro que no, o sea, pero miren, ahí les va, la señora piña es muy opuesta a como soy yo, o sea, ella es como un poco. ¿Buena onda? Un poco, no, yo soy buena, ella es como muy, muy reservada, es muy, este, tímida, y pues no le gusta ser como tan, este, pues sí, es muy tímida, o sea, no le, no le gusta así como ser, este, tan extrovertida, tan extrovertida como yo. También es penosa como tú. Más. Sí, porque acuérdate que en un programa te dije que tú por pena mientas la madre, entonces también es igual que tú, ¿o no? Yo creo que más. Sí, ¡ay, señora piña! ¡Hombre! Bueno, dando ese preámbulo, pues bueno, les quiero comentar que... Dando ese preámbulo, pues yo creo que de mis dos, bueno, o sea, somos tres, mis otros dos hermanos son completamente opuestos a mí también, son más serios, este, son muy, pues muy estudiosos, etcétera, ¿no? Yo sí soy dedicada, pero no, no tanto, entonces siempre, siempre era, o sea, si tú le preguntas a la señora piña, siempre fui la más berrinchuda, siempre fui, este, la más revoltosa, siempre fui como que la más, la que siempre brillaba por, por llevar de la contraria, ¿no? ¿A tu mamá? A mi mamá. ¿Por qué eras parecida a ella, no? Bueno, eso sería... No, lo opuesto. ¿Eres lo opuesto? Soy lo opuesto a ella. Entonces, en una ocasión, a mí, hasta la fecha, al día de hoy, no me gustan los chícharos, no me gustan los chícharos. Te puedo comer cualquier otro tipo de verdura, pero los chícharos... Y te ponen a rellenarlos como castigo. No. Entonces, mi mamá, cuando nos preparaba la comida, pues ella sí nos... Es enfermera y ella sí como que nos preparaba de sopa, plato fuerte y pues agua de frutas natural, ¿no? Entonces, en una ocasión, este, nosotros, bueno, sí teníamos comedor, pero en la cocina, pues había como barritas, entonces, pues ahí nos sentábamos para, para comer, ¿no? Rápido. Entonces, me acuerdo que nos hizo una sopa de fideos con chícharos y, y zanahorias. Y yo no quería comer los chícharos. Ah, tengo una que te va a superar esa chícharo. Inteligentemente, en esa edad, pues yo tiré todos los chícharos al suelo. Entonces, mi mamá, pues me dijo, no, pues ya, le dije, ya acabé. Te comiste todas las verduras. Sí, porque en esa edad, yo creo que todo infante, era así de, ay no, las verduras no, no me gustan, etc. Entonces, me acuerdo mucho que en esa ocasión, pues mi mamá dijo, ah, pues déjame, ya te sirvo. Creo que era, bueno, el plato fuerte, no recuerdo exacto qué comida era, ¿no? Y en eso sabe cómo voltea y baja la mirada y ve, obviamente, yo acá, ya voy a comiendo acá mi plato fuerte, pues ve que todo el piso estaba plasmado de chícharo. Y en cuanto iba a dar así de, ay, me jala el cabello y me saca el patio como perro. Me saca el patio y pues me regaña de la comida, no se tira, y cuántos niños que no tienen que comer. En África, en África. Y tú tirándolo, este, tienes que dar gracias que tienes un techo y donde comer, o sea, ya sabes, ¿no? En África hacen más conciertos que en la feria para darles de comer. Exactamente. Entonces, este, pues me regañó así súper fuerte y yo me acuerdo que, pues, es una de las como que más me acuerdo. Y, pues, me dijo, no te voy a dejar entrar, te quedaría fuera y ya no vas a comer hasta que venga tu papá. Entonces, pues, o sea, en ese entonces la amenaza así como que más fuerte era de, le voy a decir a tu papá que me portaste mal, bla, bla, bla. O sea, porque, pues, mi papá era el como que en algunas ocasiones o era el que supuestamente más me consentía, pero no es cierto, no, no es cierto. En fin. Total que, bueno, esa fue una. Y la otra de festividades, pues, eran bailables, o sea, normalmente eran bailables y me acuerdo que, pues, no sé, si el bailable era, no sé, de llevar como que, pues, un maquillaje muy cargado, el peinado y todo eso. Y era el 10 de mayo, pues, obviamente era para celebrar a la mamá de que se la pasaran bien y mi mamá se la pasaba en esa época, pues, un poco mal, porque era, pues, levántate temprano. A mí me ponían acá los tubos desde un día antes para que me pudieran peinar bien al siguiente día. Entonces, se la levantó temprano, mi mamá se levantó temprano para ayudarme a arreglar, para vestirme para el, para el bailable y, pues, también con mis hermanos para darles desayunar, para que se prepararan para ir a la escuela y demás. Entonces, este, pues, ay, vamos a Topo Yicho. Pero bueno, entonces. Está cantando su mamá. De Topo Yicho, ¿verdad? De Topo Yicho. Entonces, este, pues, sí, mi mamá era de que, pues, sí, qué padre que baile mi hija y todo, pero, pues, estaba toda cansada porque se levantaba súper temprano y, pues, me ayudaba a preparar y bla, bla, bla. Yo creo que el regalo más que podría decir que le he dado, pues, es que sí le he dado como varios, pero no sé, el, el, uno de los que le he dado es que se fuera a ver a Juan Gabriel. Sí, a Juan Gabriel, una vez que vino aquí a Aguascalientes a la Plaza de Toros y fue a decir, ay, muchas gracias. Y por motivo del 10 de mayo. Y el otro fue hace, que habrá sido tres años, tres años, dos años, este, que le llevé, pues, un chavo que se ponía de esas caras de, de artistas, de los, los cabezones. Ah, yo dije, las cabezones, entonces le regalé. Llevé un viejo encuerado a mi jefa. Sírvase, jefa. La he visto muy estresada. La vuelve a llevar a dar una vuelta. Ay, no. La, le contraté a ese chavo, pues, para que. ¿De Luis Miguel o cuál era? El de Luis Miguel. Y adivina qué canción le canto. La incondicional. No. No, ¿cuál? Adivina, dame otro, dame otro. Este. ¿No culpes a la noche? No. Este, la incondicional. ¿Por debajo de la mesa? No. La chica del bikini azul, le canto. Y de pronto, flash. Flash. Y mi mamá se quedó así de porque, pues, venía regresando de que había salido de la calle. Yo tenía acá el chavo, este. La señora cargando el mandado. Y la piña en lugar de ayudar. Mira lo que te trae. No, Mike. Entonces, pues, ya se quedó así de, ay, qué sorpresa, ay, que no sé qué. Con las bolsas así. No. Imagínate si hubiera sido un stripper. No hubiera, así, no hubiera podido disfrutar su regalo porque traía las bolsas. Yo creo que me avienta lo que trae en las bolsas. Le avienta y pregunta. No. ¿Por qué me traes eso? Ay, por favor. ¿Por qué se entretenga, jefa? Se ve muy estresada. Lo necesita. Por el regaño de ayer. Por lo que le hice molestar. Por la guacareada que limpió ayer mi. Ay, claro que no. Y, pues, bueno, eso es lo que yo puedo más o menos recordar. No sé qué más. Yo tengo una de comida también. A ver. No fue mía, pero, pues, fue de mi hermana. ¿Vas a quemar a tu señora? No, no la voy a quemar. Yo estuve ahí. Yo vi todo. Soy testigo. Fuiste testigo. Es que a nosotros no nos gustaban las calabazas. Ok. Sí, pues, en aquel entonces. ¿Era calabazas? Pues, era, pues, lo más barato. Ok. Sí. Entonces, este, pero esa vez no había ni cremita ni queso. Para disfrazar un poco el sabor. Ok. Y, pues, no nos gustaban a mi hermana y a mí. Y, pues, mi hermana agarró y, pues, hizo una gracia, ¿verdad? Las guacario. Y, pues, obvio no le dijeron, ahora te las vas a comer así. Obvio no se las comió, pero, pues, no se paró de ahí. Hasta que se comiera lo que tenía en el plato, lo que restaba. Pero, ¿por qué vomitó? O sea, si realmente le dio asco, se le atoró. No, es que en ese entonces. O fue como drama de, si vomito, ya no me voy a comer. No, es que yo creo que fue, nunca hemos tenido. Ay, debiera ser, mamá, a ver, vamos a nariciar eso. No sé si a lo mejor fue por comérselas tan rápido para no sentir el sabor. Ok, pues, sí, se le pudo haber atorado a lo mejor y le dio esta. Y esa fue mi mamá, un calonzote de greñas. Dijo, ah, no se les va a comer. Y ahí aplicó, hay tantos niños que no tienen que comer. Un negrito ya estuviera aquí comiéndose hasta tu guacareada. Y yo, no, no es cierto. No, 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 no. Yo no. Pues, vamos a seguir con las frases. A ver, el no y punto. ¿La han aplicado, señoras mamás? No las han aplicado a nosotros. A mí sí me la han aplicado, no y punto. O sea, no hay discusión. ¿A la fecha? No, ya no. ¿Ya no? No, sí me la aplicaban mucho. De no y punto. Lo dices con mucho sentimiento. Así te pegó, así te pegó mucho. Hubo cosas que te pegaron de tu mamá, que todavía te dejaron, te dejan marca. Es que, no, es que, bueno. O si te las pudiste quitar con cremitas o si. Sí, yo siento que sí. ¿Y la marca emocional? Sí, tarde, sí tardé en quitarla. ¿Sí? ¿Ya la quieres? Ay, siempre la he querido. Qué famoso, siempre la he querido. El tema es como, ahí va, o sea, somos polos bien opuestos. Ajá. Polo, polo y polo ortil. Ay, qué río. O sea, como se habrán dado cuenta en programas, en programas anteriores, o desde que empezó de incómodos, pues sí, o sea, yo soy, yo soy muy tierna, o yo soy muy de touch, de que al abrazo, de que al abrazo, de que al abrazo, de que te des beso, entonces yo antes era muy así con mi mamá, de ay, abrázame, que no sé qué, y mi mamá, no sea ridícula, o sea, mi mamá es muy fría. ¿Desde cuándo? O sea, ¿cuándo empezaste con esas cosas? ¿De qué? ¿Siempre? No, o sea, con tu mamá, en serio, muy planificada. Ay, con mi mamá. Sí, sí, sí. Pues yo creo que siempre, por ejemplo, es que con mi papá sí era muy así, entonces. Sí, pero es día de la madre, o sea, con tu mamá. Sí, es que yo era muy así, o sea, yo soy muy así, entonces con mi mamá era como Y cuando te, y cuando te rechazabas, sentías feo, o te valía, decías, ay, me valía, vale. Pues te podría decir que sí, o sea, sí sentía feo, porque pues no estaba como padre, de que tú llegaras así con toda la emoción de, ay, abrázame, y ella sí. ¿Y te fuiste alejando? O ya no lo asiste, ya no lo asiste, lo fuiste dejando así. Ajá, lo fui dejando de hacer, y cuando ella en algún momento quería hacerlo. Yo ya no sentía ese click, porque decía, pues es que tú no eres así, o sea, tú no eres exclusiva. Algo quiere. Ajá, mi mamá. Algo quiere mi mamá. No, mi mamá era así de que llegaba con, yo llegaba con ella, la abrazaba, vete, sé de, algo quieres, no te voy a dejar salir. Internamente. No te voy a dar dinero, no te voy a dejar. Internamente no le decía eso, ay, qué ridícula. No. No, 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 no. No, no, porque a mí, por ejemplo, los que me hacían mucha segunda de, de esta efusividad de. Ah, ¿quiénes? Mis abuelos, mis abuelos, mis abuelos maternos, sí, o sea, mi abuela materna, yo llegaba, la abrazaba y. Sí, pero decía de la madre. ¡Cállate! Y mi abuelo materno igual, o sea, pues eran muy exclusivos y respondían a ese. Bueno, pero creo que los abuelos es como más genérico, ¿no? No, hay abuelos. Bueno, no, hay abuelos más secones. Muy, muy rígidos. Sí, por ejemplo, el polo opuesto, pues eran los abuelos, mis abuelos paternos. ¿Y lo haces con tu mamá todavía? Eso de la efusividad, ¿ya no? No, ya no. ¿Y no te gustaría volver a terapia para? ¿A terapia? Para, 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 para la clase alta. Ah, sí, ¿y por qué no has regresado a hacer eso? ¿Qué eras? ¿Con tu mamá? ¿Eres psicólogo? Gracias. Más chingón que el psicólogo. Gracias. No, creo. Entonces, pues bueno. ¿Por qué ya no lo has hecho? Contesta. Porque sé que no le gusta. ¿Qué tiene? Pero a ti sí te gusta. A ella le da pena. A ti sí te gusta. ¿Cierto o no? Sí, pero a ver. Porque tú eres así. A ver, ¿te gusta o no? ¿Eres psicólogo? ¿Te gusta o no te gusta? Es que me gusta ver los programas de debate futbolístico. ¿Te gusta o no te gusta? Ay, no. ¿Sí o no? Es un gran intenso. Pues fíjate que he dejado de ser efusiva con mucha gente. Y sí me gusta hacerlo. Ay, pero ¿por qué no? No pensé reciprocidad. Es que ese es el punto, que tú estás esperando que tu mamá... Bueno, vamos a hablar, porque es ya de las madres, porque ya siempre divagamos en todos los programas. Entonces, no, yo no. No, 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 no. Los dos. Entonces, ¿por qué no lo haces con tu mami? Señora, déjese abrazar. El día que vea esto, 10 años después. No lo va a ver. Déjese abrazar. Déjese abrazar. Pues así se deja abrazar, pero es así como de... Ay, qué ridículo. O sea, como ya... Llénale la cara de baba. Déjale hartos besos. Chúpale un ojo. A ver, ¿tú eres efusivo con doña Feliz? A veces sí. ¿Y qué te dice? No, no me dice nada ya. O sea... Pero ella sí te decía, a ver... El problema, ¿sabes cuál es? Al revés. Al revés. ¿Cuál? Cuando ella es efusiva conmigo. Ajá. Sí, yo sí, así como... No quieres. No es que no quiera, sí. O sea, como que nunca fue así. Es que como es algo como tu mamá, como tu jefa. Mi jefa... Ajá, pero mi jefa sí ha querido cambiar eso. Fíjate que yo pasé... Y yo sí como que me siento raro, porque... En toda mi vida, pues yo no he tenido alguien que sea así... Efusivo. No, más bien sí he tenido yo alguien que fue muy efusivo, y me fue como la chingada. Entonces como que traigo ese rollito de... ¿Quién? ¿Un ex amor? Sí. ¿Sí? Sí. A la barea... ¿Ella era efusiva? Sí, mucho. Pero, o sea, ¿cómo efusiva? Porque ahí te va... Ahí te va de diferente. Efusiva, empalagosa, XY, entonces... Y no te gustaba. Sí me gustaba. O sea, me acostumbré como muy rápido. El hombre se acostumbra muy rápido. Ay, el fan a veces no... Bueno, el fan... El fan le gusta a Juan Gabriel y Ramírez en el mismo tiempo. No, no le gusta a Juan Gabriel. Claro que sí le gusta a Juan Gabriel. Yo vi su playlist. Entonces... ¿Qué le andas viendo a mi fan? No, su playlist. Entonces, yo... Como mis papás nunca fueron afectivos... Ajá. Sí, o sea... ¿Con ustedes o entre ellos? No, con nosotros y entre ellos. Ok. Entonces, sí, cuando mi mamá se acerca, sí, yo sí... Porque fíjate que, bueno, no... O sea, tampoco la aviento ni nada, pero es como que... O sea, como que digo, ay, sí, mi jefa, ¿no? Y ya. O sea, estoy trabajando en eso en el momento. A lo mejor no se nota. Pero yo sí cuando... A mi papá yo sí agarraba y lo abrazo. O le doy su beso en la frente. Porque, pues, ahí es diferente con hombres. ¿Sí? Ok. Pero con mi mamá a veces sí llego y le doy su masito en la espalda. Ay, qué fijita. Y le doy su besito en la frente. ¿No? Ajá. O agarro y la verco. Cariñosamente. ¿Qué jefa? ¿Qué jefa? Yo también. ¡Éntrale, qué jefa! ¡Éntrale! Y ya agarra y pues me pega y así. Pero eso es nuestro... Es nuestra dinámica. Porque hasta con mis hermanas. Mi hermana juega... Mi hermana, la menor, juega mucho con ella de pegarse. Y le hace la mantis. Entonces empiezan a pegar. Y está chistoso porque mi mamá se agarra y le pone sus jalones y así. Pero es cotorreo. Pero es... O sea, mi mamá sí entra en la dinámica. Antes no lo hacía. Entonces sí ha buscado el modo de... Estaba cayéndose un poquito ese escudo de Rudez. Sí, 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 sí. Porque, bueno, yo sí conocí a mamás de compañeras y compañeros que eran mamás muy melosas. Y no sé si a ti te llegó a pasar, pero yo cuando veía eso, yo decía... Quiero ser tu mamá. Quiero ser tu mamá. Y tú, o sea, el otro día de... Ah, ya sabemos cómo te dicen. Y era el carro. A mí... Oye, mi rey, ¿me prestas tu pluma? Y ja, ja, ja. Esos son buenos. Esos carriles buenos. Entonces, a mí sí me tenían un apodo y ese me lo pusieron desde niña. ¿Cuál, cuál era? No, no lo voy a decir. Entonces... Oye, coctelito de fruta, ¿no? No, no, pues ya no sé. Finita. Ah, sí. Finita, bebé. Coctelito. Entonces, pues sí, mi mamá cuando se enojaba, pues me decía... Mi primer nombre no me gusta mucho. Entonces, cuando estaba enojada, era el nombre que me decían. Ay, manden WhatsApp si quieren saber cuál es. Entonces, este... Yo sabía cuando estaba enojada porque me hablaba. Ah, sí. Fue elevado por el primer nombre. A mí por el segundo nombre. Entonces, cuando a mí me hablaban, no sé, en el trabajo, en la escuela, por ese primer nombre, pues sí, me tenía ese flashback de segundos de... Ay, este es como decía mi mamá cuando estaba enojada. Entonces, pues bueno. Y sabía, ¿no? Sabía como que las mamás ahí por dónde pegarte, ¿no? En el ego. Una frase también que usaba mucho mi mamá cuando me regañaba. Era así como que el golpe más fuerte así de... Ya para tirarte en la lona. Cuando sabías que pues tú la habías regado y la habías... Las cuatro las habías metido. Este era de, pues haz lo que quieras, yo ya no me voy a meter en tu vida. Y yo, pues sí de... O sea, al final yo te estaba abriendo la puerta para que... Pues hicieras lo que quieras, pero era como que un engaño. Porque si lo hacías era de, te vas. No sé qué. ¿Te llegaron a correr de tu casa? A correr de mi casa. Sabemos que no, porque sigues ahí. Pero en algún momento dijo, ¿te vas? ¿Te me vas? Algo así. No, simplemente... Con algún enojo. Si la hayas hecho pasar. Me llegó a decir que, pues que si no estaba a gusto que no podía ir. Y que si yo me iba, pues ya era de sin retorno, ¿verdad? Entonces yo decidí, eh, no, mejor no. Sí. Sí, pues ya vimos. Ya sabemos. A ver, ¿así te llegaron a correr? Sí, claro, por supuesto. ¿Desde qué edad? O sea, ¿a qué edad fue como que la primera vez que te corrieron? Ay, cabrón. No me acuerdo, como... ¿17? ¿16? Algo así. Ok. No me acuerdo por qué fue, pero... Pues sí, en la... ¡Vete, vete! En la edad de la punzada. Sí. En la edad de la punzada. Algún... Algún este... Cumpleaños que recuerdes que te regaló tu mamá, así el regalo más top. No, me dieron un teclado todavía. Me dijo que si pasaba a la prepa, me iba a comprar un teclado y no me lo acordé. Me lo he comprado. ¿De música? Sí, de música. Es que si digo órgano, van a empezar con sus cosas, entonces. Ok. Y no te lo... No. Sí, sí te aplicaban eso de... Que eran chantajes, la verdad, sí eran chantajes de... Este... Saca o haz esto y pues te voy a dar cierto premio o si cedes a esto, te voy a dar esa cosa. A mí sí me la llegaron a hacer y nunca me... Alguna vez no me lo cumplieron y fue así de, ah... No, a mí no. A mí sí. A mí nada más cuando que iba a pasar, ibas a cambiar como de primaria a seco y de seco a prepa, te decían, échale ganas y te compro esto. O sea, pero era hasta que pasabas de... En esa temporada pues ya era tu responsabilidad, ¿no? O sea, tu responsabilidad era estar bien en la escuela y hacer las tareas y etc. Sí, pero como que les entraba ese rollo de a ver si con el chantaje le echa ganas. Ah, sí. Sí. El teclado, jefa. El teclado. Señora Fanny, ahí le estás tecladando. El tecladito. No sé qué tanto tiempo le pueda dar al teclado, pero la palabra es la palabra. Ahora entiendo. ¿Te gustan las teclas? Sí, claro. Así. La huevita. La huevita. Ok. Pues bueno, creo que de temas de mamá, algo que hayas hecho así incómodamente, que no sé, que hayas dejado en vergüenza a tu mamá. En algún momento. No sé, que hayan salido como que a un viaje o algún paseo en familia. Que hayas hecho algo que, ay, este cabezón. No. Casi no salíamos, ¿no? O algo, o sea, que hayas hecho a lo mejor en algún viaje. Ay, nada más lo del Batman que conté que me vengué y que saqué otro Batman. O sea, pero algo más, nada más. No, nada más, que yo sepa nada más. Travesuras, ¿eres travieso? No, ya muy tranquilo. ¿Eres tranquilo? Eh, algo que sí es cierto. Bueno, la travesura más grande era la de andar de fugitivo. Se le escapaba. A mí hay algo que yo sí quiero decirles a todas las mamás. Siempre dicen, no, yo todos los quiero por igual. O sea, yo no tengo consentidos, yo todos los regaño por igual. Saludos a la gorda uno. Y no es cierto, siempre tienen a sus consentidos y siempre es de... ¿Cómo crees que se ha evaluado eso? Te das cuenta, bueno, en mi caso te voy a decir por qué, te das cuenta por el hecho de, este... Por ejemplo, en mi caso la comida, a mí no me gustaba... Se compró la casa a sus hermanos y a ella la tienen viviendo con ella. Obvio, los quieren más a ellos. No, no, no. Pero me refiero a que... Yo digo que es en el embarazo. Y el que dio menos lata es al que más quiere. No, pues... No creo. No creo que haya sucedido así. Acá, pues, por ejemplo, yo me di cuenta en la comida. O sea, había cosas que a mí no me gustaban. Y a huevo te las ponía. Porque se le antojó al nene, al rey. Y yo así de... ¿Por qué haces eso? ¿Por qué, señoras? ¿Por qué lo hacen? Y luego que digan, no, yo no necesito... Algo que sí pasaba mucho conmigo era... No sé si era porque era mujer o etcétera. Pero que había, por ejemplo, eventos en las escuelas de que un campamento... Que los organizaban los mismos profesores. O sea, ni siquiera era de que entre compañeros los organizaban los mismos profesores. O había viajes escolares, etcétera. Y pues yo así de, no, pues yo quiero ir y no. Tú no vas. Pero, en cambio, a mis hermanos... ¡Claro, váyanse! Y así de... ¿Cómo? O sea, ¿por? Entonces, sí había como que esa parte de... Sí, tenían sus consentidos. No se hagan, no digan que no. Te estaban protegiendo. ¿De qué? De tanto mal hombre que hay allá afuera. ¿Sí? Claro. Ay, mira. No sé, yo supongo... ¿No aplicas esa? No, yo no. ¿No? No, yo no. Yo sí también, como que en determinado momento sí vi... Sí, eras esas. Sí vi como una preferencia. Ajá. No la digo con tanto odio como tú. No, yo no la digo con odio. Porque yo ya... Yo la tengo superada, pues yo... No pasa nada. Yo amo a gordita uno, gorda dos y gorda tres. No, pero como papá hombre, sí, por mucho que tenga... Al muchacho, no lo tengo como sobreestima que a ellas. Al contrario, a ambos los trato de... De equilibrar, ¿no? O sea, pues a la mujer le digo, y al tiro no andes dándole alaza a los güeyes. Ok. Y al hombre le digo, no andes de canijo con las viejas. Ok. No, o sea, por el mismo tema. O sea, y así. Fíjate que, bueno, bueno, una vez, otra vez con una vez, o sea, pero en una ocasión mi mamá sí me regañó porque sí me estaba portando medio mal con un ex. Y ella lo... Pues sí, o sea, sí lo llegó a apreciar, estimar, y sí me llegó a regañar. O sea, yo soy tu mamá y te quiero mucho, pero a mí no me gustaría que una hija de la fregada como tú esté tratando así a mis hijos. O sea, ya refiriéndose a mis hermanos. A sus pequeños. Ajá. A sus reyes. A sus príncipes. Yo decía, o sea, pues de qué lado estás, o sea, deberás de estar de este lado, ¿no? Oye, interesante. Entonces mi mamá fue así de, sí, pero es que tú te estás pasando de la raya, o sea, no, me gusta que estés haciendo así. Y yo, pero es que yo no le veo lo malo, o sea, ¿dónde está como que el... Ay, ya lo voy a desamarrar, ya, ahí está. Ahí está tu chingadera de cosas. Llévalo con tus hijitos. Sí, pero si no llegó a depender. Ay, sí, a desamarrar. Sí lo llegó a defender. Y yo sí me sentí mal. La verdad, yo sí dije, ay, o sea, tú, te supones que debes estar de mi lado, no del otro. No, pero si le estás regando a mi hija, bueno, ahí sí. Nah. ¿No? ¿Qué le hacías? Ay, debes de acordarte. No le hacía daño, eso sí era real. No, pues no, obvio, no, pues te hubiera denunciado, no, no te hubiera denunciado, porque el hombre que denuncia es marica. Pero bueno, a ver, ¿qué le hacías? ¿Algún algo pequeñito? Pues, o sea, es que ahí te va. ¿Eh? Era, o sea, no, no digo que esté mal. No, pues no, para ti no estaba mal. No. Para tu mamá, sí. Sí. Porque, pues, de repente él llegaba así con detalles o regalos. Y se los tiraba en la cara. Y yo decía. ¿Esto qué, pendejo? No, pero, pues, o sea, yo sí veía a mi mamá mi cara de, o sea, a lo mejor es que esta persona, pues, por su trabajo estaba radicando en otro estado. Fíjate, pero, o sea, venía a dejarte el chingo detalle. Sí, exacto. No, pues, yo también. No. No. Entonces yo, pero él no me avisaba. Vámonos, señora, a cenar, dejemos de estar pinche loca aquí. Pero no me avisaba. Entonces yo había hecho planes, amistades, etc. Con amigos. No, amistades, en general. Al cafecito. Ay, claro que no. Total que, pues, me chocaba que no me avisara y pues llegara así de, pues, ya llegué y tú tienes que darme todo el tiempo para mí. Y yo así de, o sea, qué bueno que llegaste, qué bueno que estés aquí, pero, pues, no está chido que llegues de sorpresa. Y entonces, varias ocasiones, pues, sí, mi mamá me decía, o sea, porque eres así de grosera, no valoras el hecho de que, pues, él hizo el esfuerzo de pagar tu pasaje. Yo que la señora, bien, bien por eso. De estar cansado, vienes para acá a verte y tú con tus actitudes, pues, no, no está padre, ¿no? Pero tampoco se me hacía padre que, pues, invadiera como que esta parte de individualidad y, pues, que no me avisara. Entonces, pues, ahí como que mi mamá lo defendió mucho. Lo defendió bastante. Porque también, te he de decir, la compró con chocolates. Entonces dijo, no, ya no me van a dar chocolates. El sentido común no se compra con nada, ¿eh? El sentido común va creciendo según la edad y tu mamá en ese aspecto tenía mucho sentido. ¡Ay, ay! O sea, pues, imagínate, te casas con él, supongamos, te casas con X ya persona. Ajá. Y resulta que no sabes en qué trabaja, nada más que se va lejos. Ajá. No, sí se ve en qué trabajaba. Ah, ¿en qué trabajaba? Era minero el güey. No, 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 ya el güey iba por riscando el físico y llegaba. Estaba en una mina, sí. Y llegaba acá con la señora y decía, ay, todavía le decía el jet al pobre vato, todo lleno de carbón en el fundillo. Vale, madre, no, no, pues, sáquense a la fregada con eso. ¿Qué es eso? Pues, no, pero, pues, no está valorando. Y luego no la esperan y, no, ni tiempo tiene. No, ya no soy así, ya. Sáquese por allá. Ya no soy así. No, no, pues, no, no sabemos, digo, porque. Él no fue muy feliz. Afortunadamente ya te duró uno, digo, bendito sea el señor. O sea, estar menos ocupado. No, sí está muy ocupado. ¿Sí? ¿Y sí aguantas eso? Sí, porque yo también estoy muy ocupada. Ah, ¿sí no? No, 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 no. Ay, no, bueno. Pero bueno, ya para concluir este especial. Ay, sí, ya. Ay, me está muriendo muy. ¿Qué falla? Feliz día de la madre. Ay, se me atoró. Este. El sentido común, ¿acaso? Pero bueno, ya para concluir, pues. No te vayas a enojar conmigo. Ajá. Y te vayas a desaparecer del programa. Por favor. ¿Por qué? Porque ahí hay gente. Que alguna vez se peleó contigo en un programa. O tuvo una discusión muy acalorada en un programa. Y ya no apareció. Entonces, por favor. Yo sigo aquí, mira. No, sí, por eso, pero ahorita se les presentaría a la madre. Esperemos en el que sigue del 12 de mayo, siga aquí la señora. Señorita. No, 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 ya te dije que a partir de cierta edad, tengo o no tenga, lo use o no lo use, es señora. Punto se acabó. Ok. Señorita. Gracias por estar en este especial de Día de las Madres. Esperemos que les haya agradado. Sí, ya se va. No, aquí te vieron más cositas. Ándale. ¿Qué? No te pusiste a chambear. Hola. Bueno, no. Estoy produciendo, estoy produciendo. Sí, ya vimos. Pues ya dijimos las frases, dijimos tus momentos incómodos, momentos incómodos. Este. ¿Qué te hubiera gustado? Aunque llores. Ay, ¿por qué voy a llorar? Bueno, no sé, todo mundo, en los especiales del Día de la Madre, todo mundo chilla. Ajá. En todos los programas, todo el mundo chilla, espero que aquí no, porque no somos un programa así. Exacto. Este, ¿qué te hubiera gustado o qué te gustaría convivir con tu mamá? ¿Qué te gustaría? Juan Gabriel ya murió, ya eso ya no se puede, ya no pueden ir a un concierto. O sea, hacer algo, hacer algo juntas. Sí, algo juntas. Sin perear. Es que ese es el punto. ¿Por qué? Ese es el problema. Por ejemplo, me gustaría... Cocinar, cocinar con ella. O sea, preparar, preparar. Chicharros. No. Ten mamá, mira lo que te hice. No, verdad. No sé, cualquier cosa, una comida. Una torta, por favor. Ajá, igual, o sea, no pasa nada. Pero así preparar juntas, porque ella es de como, bueno, ve que lo estoy empezando a hacer y no le gusta como que el procedimiento que estoy usando es... A ver, préstamelo. O sea, como que poco me dice. Y eso sabes hacer. Pero ya le andas en el YouTube. Pero, este, por ejemplo, a mí siempre me ponen a hacer las aguas, porque a mí me gustaba. Sí, a mí también. Entonces, yo preparaba las aguas en donde no quedaran completamente líquidas, sino con ligeras peces. ¿Mermeladita? No. Con ligeras peces para que supiera la fruta, por ejemplo, la salinilla, el limón. Era bastante de fruta, la que le echabas. Sí, pero ahí le iba a... Le ibas mediando. Ajá. Y, pues, siempre me decían, no, pues, que llegan las aguas, ¿no? Ay, qué joda. Pues, es que yo sí que le explicaba que ponía en la licuadorcita y así, ¿no? Entonces, pues, sí, mi mamá era de... Tú haces las tortas y ella que haga un agua. Está bonita la di mamita. Es que ahí vamos a... Y, bueno, ahorita ya he evitado un poquito el consumo de azúcar, no del todo. Pero me acuerdo que en esas épocas las dejaba dulces. Y yo me acuerdo que cuando mi mamá las preparaba, no le echaba nada de azúcar. Entonces era así. Era así como, así se hace, mi hija, internamente. Ajá. ¿No? Y, pues, era de, no, que llegue a las aguas, porque las erró. O sea, ya veis que estaba con diabéticos. Ahí cuando se iba acabando, pues, así. Aquí está su diabetes, a los princesos de mi mamá. Ahí los veo en el seguro, cabrones. Pero, sí, era de hacer las aguas. Y ella es mucho de, o sea, tiene actualmente, este, se dedica a una cocina económica. Y, pues, me empieza a ver que no lo hago como que en el procedimiento que ella quiere, o en la velocidad que ella quiere. No, pues, es que está acostumbrada. Exacto. Entonces, sí, de, a ver, quítate. Y es así de, oye, tranquila. O sea, no hay como que nadie. No veo clientes, jefa. Estamos tú y yo. Relájate. Relájate. Relájate un chingo, ¿no? Entonces, sí es muy desesperada, muy ansiosa en ese sentido. Yo también soy ansiosa y, pero ya he tratado. A ver, entonces, si sabes que tu mamá es ansiosa en ese aspecto, ¿por qué quieres ponerte a cocinar algo? Ay, porque tú me pregúntas de por qué. Por eso, pero si ya estamos, ya tenemos el contexto de la historia, ¿para qué te metes en camisa de onza? ¿Por qué te metes a la cova de lobo? Es que, ahí te va. Un concierto, o sea, es para convivir. Sí. O sea, me gusta. ¿Jugar uno? No, van a terminar peleadas. No. No, jugar uno. Un dominó. A mí me sí me gusta el dominó. Dominó cubano, por aquello que les guste el habano. ¿No? Interesante. ¿Y qué no te gustaría hacer con tu mamá? ¿Qué no me gustaría? ¿Vivir con ella? No. Ay, ¿qué me gustaría eso? ¿Qué no te gustaría? ¿Qué no te gusta actualmente de tu mamá? ¿Y qué crees que no le gusta a tu mamá de ti? Pues que yo soy muy... Como que muy aligerada, o sea, como que me valen muchas cosas en algún sentido, ¿no? O sea, de que no les presto tanta atención o tanta concentración. ¿Eres despreocupada? Ajá, en algunas. Sí, me aligero mucho en muchas cosas. Ah, sí. Oh, ok. Y en algunas. Sí, ya sé, ya sé, ¿no? Y ella es... Yo siento que de ella saqué como mucho el de, a ver, es así, es así, es así, es así, es así, como que el planear y todo eso. Entonces, pues ahí pude mucho chocar porque, por ejemplo, de viaje, pues sí he ido con ella de viaje. No, nada más ella. No, sí, ella y yo hemos ido de viaje. ¿A dónde? A San Juan de los Lagos. Ok. Este, ella y yo, ah, y yo nada más creo que, pues, a Villa Hidalgo a comprar ropa que no me ha gustado porque es así de, a mí siempre me ha chocado que, que critiquen tu figura, tu peso, entonces, entonces ella es de, ay, ya, ya, no te queda, ya no eres talla M, ya no eres talla M, ya. Pero eso es de todas las mamás. Se te ve muy feo eso y a mí me enoja eso, me enoja. Pero es tu mamá, no es la hija de la vecina. Pues sí, pero ahí te va. Que quiere quedar bien contigo. Ahí te va, ahí te va. Y eso lo sabe muy bien la señora Pina. Puede haber una mujer con una anatomía diferente o, bueno, igual o un poco más robusta que yo y es que está bien guapa, es que está bien bonita, es que tiene un cuerpazo y yo. Pues es que ella sí come chichero. Y yo, o sea, yo en algún momento sí se lo reclamé, entonces yo estoy fea, entonces yo estoy, ay, no, hombre, qué exagerada, o sea, yo te estoy diciendo, diría yo, pues dímelo a mí, qué le dices a esa persona, o sea, no sé. Y no crees que ese es el punto de que a lo mejor le, el hecho de que te esté picando para entrar en controversia y diga, ah, ya le hice enojarme. Sí, ¿sí? ¿Para qué le haces segunda? No, pues ya no le hago segunda, pero si en su momento. Dile, ay, me voy a hacer un sándwich. No, en algún momento sí me, sí me llegó a reclamar porque, este, me llevaba muy bien con, con la mamá de ciertas amistades. Uy, le pegaste por el otro lado, eres manchada, piña. Exacto, porque pues esas personas, pues sí, me acuerdo que una casa de, de una amistad, tenían una panadería, entonces siempre que íbamos a hacer trabajos o así, pues su mamá nos tenía. Exacto, con la bicho bolsa de padre. Nos, nos preparaba hasta bocadillos, un pastel de zanahoria, o sea, sí nos consentía muchísimo. Y de la cocina económica nunca había nada en la casa. No, la cocina económica fue después. Entonces, este, pues yo me acuerdo que, no, pues coman muchachos, se ven, este, cansados, no sé qué, para que reactiven, no sé qué. Ah, sí, gracias. Y me acuerdo que yo llegaba a la casa y mamá, te veo muy inflamada, ¿qué comiste? Ah, sí, y yo sabía que me molestaba que me dijera de mi peso, pero pues era por eso, o sea, porque sabía que. No es panza de bolillo, ¿qué tragaste? ¿Te aseguro de la panadería esa, pichurienta? Sí, 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 era así, sí, era así. Tu mamá era como doña Florín de enojada, ¿verdad? No sé, pero sí, sí se ponía piqui. Sí. O, por ejemplo, que, pues a mí me llegaron a decir las mamás de unas compañeras, oye, es que te manda mi mamá esto, o sea, como un topecito o algo. Y yo sabía que si lo llevaba a la casa era de, tú no puedes comer eso, o me lo, me lo quitaban, o me lo escondían, o no sé, sí, sí. Pues está bien, pues ¿por qué nunca fuiste de, era lo que me dieron? No, yo me lo comía antes, dije, no, si lo llevo, va a ver, porque estoy detenido. Sí, sí son un tema las mamás, ¿eh? Sí. Las de antes, y las de ahora son otro tema más grande. Sí, porque mi mamá, justo eso, no sé si pasa con doña Fanny, pero con... Doña, no le digas doña. Perdón, señora Fanny, perdón. Está equivocada esta muchacha, jefa. Tú dices, tú dices. Perdón, señora Fanny, se me fue. Sí, 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 eso. Lo que tú dijiste de señorita, aunque te cueste, señora, aunque te cueste más saliva. Señora Fanny, mis respetos para ti, hoy y siempre. Ay, doña Barba. Bueno, yo lo que decía era de que, eso se me fue la idea. ¿Tuviste mierita, verdad? No, si te platiqué de las calazas de Greña. Ok. Jura de chichamaca. Ay, se me fue la idea. Bueno, a ver, no sé. La diferencia entre las mamás de antes y las de ahora. Que la mía, este, por ejemplo, si ve niños así que están, no sé, haciendo una rabiotta, están gritando, etcétera. De rinchudos. Ajá. Este, sí se desespera y mamá es así de, es que ¿por qué no le dan una nalgada? ¿Por qué no le dicen algo? ¿Por qué no le pegan? No sé, lo malo. No, 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 la violencia. Y, pues, ve, por ejemplo, a las mamás de ahora que son así de, ya, ya deja ahí, estén tranquilos. O sea, ya te dije, ya te voy a acusar con tu papá. Y dice, mi mamá, es que me desespera que sean así entre el niño y ella, o sea, con ganas de agarrarlos a los dos y que no sé qué. Entonces, pues, sí, mi mamá era muy estricta, este, con nosotros. Y cuando salíamos a, a, no sé, eventos sociales, por ejemplo, reuniones familiares. ¿Tú entras la mirada matona? Ajá. Sí. Alguien de, píale, píale en la casa, vamos a reír. Pero nunca fue de ahí y agarrar. ¿No? Ya sí me portaba muy mal, era de, ay, chiquita. Y te apretaba el brazo. Y nos llevaba como que a un lugar privado y a ver de qué. Te voy a, vamos al baño. Pues no me han dado, te van a dar. Allá te vas a surrar ahorita. Sí, algo más o menos así. Pero así en público de que, bueno, cuando estaba más escuinta, cuando estaba con mis abos y mis tías y era de, no te estés luciendo aquí. Porque sabía que, pues, mi abu me consentía demasiado. Y es de, déjala, no le estés diciendo. O me defendían mucho, pues. Entonces, en ese sentido. Ahí te refugiabas. Sí, y más, pues, más exageraba las cosas. Ya me pegó, cuando nada más me hizo así, ¿no? Entonces. Yo nací en mi familia. Y, 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 y mi abu, pues, terminaba regañando a mi mamá. Dice, ¿por qué la pegas? Entonces, yo así de, ay, más exageraba, ¿no? Y la, la piña castigada un mes. Sin ver a sus abuelos. Y ya regresando a casa. Porque, pues, íbamos a ser de mequilla regresando a casa. Cuando viste de lucidita, ¿verdad? Ah, sí. Ahora ya me acuerdo. Un nalgadón. ¿Se acuerda que le dijo a sus abuelos que yo le pegaba? Vamos a empezar con eso. Vamos a hacer un refresh. ¿Qué? Entonces, fue eso. ¿A qué edad los tuvo tu mamá? Joven. Yo creo que conmigo antes de los 30. Conmigo fue antes de los 30. Bueno, bueno, el mayor. El mayor, yo creo que como a los 24, más o menos. Ah, que entonces no es una tendencia. Muy bien. Sí. Sí, más o menos. Bueno, es que mi mamá sí se casó muy joven. Y, pues, sí, no estuvo joven, pero no estuvo relativamente como que seguidos. O sea, nos llevamos, la diferencia de edad entre mis hermanos y ellos como de cuatro años. Cuatro años. ¿Cuatro años? Ay, no son tan seguidos, ¿o sí? Pues, ella sí como que se esperaba de que, ah, ya puedo caminar, ya puede mover un plan. Ah, ya podemos seguir con el siguiente. Y yo conocí a una amiga, bueno, una compañera de la escuela, que creo que ya lo platicé en el programa anterior, que su mamá, pues, era así de uno y otro. Ah, la de las gorditas. Y otro, ajá. La que la veía sin hacer gordita, así, ah, le va otro. Y otra mamá, bueno, un compañero de mi hermano mayor, su mamá era igual, la misma tendencia, o sea, tenían hijos muy recurrentemente. Entonces, te estoy hablando de que ya no sabías si la señora estaba embarazada o era un abdomen de que se había comido ya mucho, o sea, pero siempre, ay, señora Felicidades. La cicatriz de la cicatriz. Ay, señora Felicidades, no, no estoy embarazada. No, pero pues ya no tarda. Yo una vez, pues si no, la veo. Sí, pero sí era esas cosas. Este, pero bueno, en general yo creo que mi mamá sí fue ruda, sí fue estricta, sí fue muy exigente con la escuela y con muchas cosas, que pues a lo mejor de niños, no sé si a ti te pasó, pero de niños pues no lo entendíamos y sí decíamos, no, es que es bien enojona o bien estricta o etcétera. Pero pues hoy en día ves el por qué no lo entiendes un poco más. Yo sin tener hijos lo entiendo porque digo, bueno, pues lo hizo con el afán de enseñarme un poquito que era para mí bien, que a lo mejor en ese momento yo no veía el bien. O sea, yo no veía el que me nalguera, que era un bien. No veía la chanpla aquí. O que me castigara, pues no lo veía bien. Pero hoy en día lo entiendes y pues sabes que no estabas haciendo las cosas de la mejor manera y pues obviamente necesitabas ahí un correctivo para que a la larga pues la misma vida, ¿no? Sabes que no todo es padre, no todo es bonito, entonces ahí. ¿Te hubiera gustado tener una mamá como las de ahorita? ¿Cómo las de ahorita? Las pasalonas de todas, de todo. Es que hay muchas vertientes de mamá. No, no, la peorcita que puedes encontrar ahorita. Pues la peorcita es la que pues ni siquiera está. No, pues no, no, o sea, la que está, pero que pues te consiente. ¿No quieres esto? Ay, no, ya sé, no te lo comas. No, yo creo que no, yo creo que tampoco eso hubiese estado bien. ¿No? No, porque al final del día. La que diga, ay, no tiene, quiere esto, el iPhone nuevo y me voy a endeudar para comprárselo. Estaba entendiendo. No, 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 o sea, yo sé que tú te los compras, eso me queda claro. Pues ya, digo, estaría de más, si ya te hubiera quemado, ¿desde cuándo? Yo sé que te los compras, pero te hubiera gustado que en algún momento a lo mejor en la prepo decía, ay, quiere el iPhone, mija, para andar en el TikTok. Lleva puro seis, no le hagas y ándele. Que te lo comprara y la mamá viene endeudada. No, yo creo que no, no hubiera estado padre. No, porque te lo voy a decir ya desde la parte laboral. O sea, cuando veo en la parte laboral que estuve en algún trabajo, un compañero no le agradaba que le dieras observaciones de, oye, pues está cerrando aquí, güey, por eso, pero es que tú, ¿qué sabes? A lo mejor no hace mucho, güey, pero pues lo que estás haciendo no está bien, no lo estás haciendo bien. En su trabajo. En su trabajo. Y pues te ponías un poquito en retrospectiva y empezabas a ver que pues su mamá era. Decía, ay, no, no quieres, no te importa, yo lo hago. Así. Entonces, pues tampoco eso está padre, porque a lo mejor hoy en día la mamá puede resolver el problema, ¿no? Pero cuando no esté ella, ¿qué va a pasar? O sea, ¿y crees que nosotros como personas en determinado momento, o sea, hablo en general, si tengamos esa retrospectiva del bien y el mal que nos enseñaron? Yo siempre, yo tengo una filosofía, los papás y la gente, bueno, en específico ahorita la mamá y los papás enseñan tanto directa como indirectamente, directamente, obvio, pues es la convivencia diaria y todo, pero indirectamente ese aprendizaje, al menos yo creo que lo vas, lo vas sacando conforme vas creciendo y bueno, vas siendo papá, no es forzoso que siendo papá lo, como que lo saques a relucir, ajá, que si te sirve y si, ah, bueno, pues sí, pero creo que si, 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 si te pones en una retrospectiva, si puedes analizar el porqué, el porqué sí y el porqué no lo hicieron e inclusive hasta lo indirecto. Ajá. Entonces. Fíjate que, bueno. ¿Tú crees que a todos nos llegue eso? Eh, bueno, sí, porque. Pero, por ejemplo, al chavo este, ¿tú crees que algún día le llegue? Sí. Su, su. Su dosis de realidad, claro. ¿Sí? Claro, porque me voy a meter un poquito ahí en dilemas, este, interesantes. Entonces, eh, en algún momento, y eso no, en su, en su momento siempre mi mamá me lo decía, yo prefiero que ustedes me digan que eso es bien estricta, que viene enojona, que viene, este, gacha, bien, mala onda con ustedes, este, pero yo sé por qué lo hago, yo tengo mis motivos y en un futuro lo van a entender. Y tiene, y en ese momento, pues, yo decía, pues, no es justificable, pero a ver, saca. Y hubo un programa, este, en Estados Unidos, que sacaban así como que las entrevistas de las personas que estaban en pena de muerte. Y a un señor, bueno, ya era señor, ya había durado muchísimos años, este, en condena, y pues ya le tocaba la pena de muerte y lo entrevistaron. Bueno, pues ya como que sus últimas palabras y demás. Y el señor, pues, estaba ahí porque pues había hecho algo muy, muy cañón, ¿no? Entonces, esta persona, este, la entrevistan y todo, y dicen, es que a mí me hubiera gustado que mi mamá me hubiera dado un correctivo a tiempo, porque yo no sabía que, que sí estaba bien y que estaba mal. O sea, era su, su comentario. O sea, siempre me, como que siempre me sobreprotegía, siempre me trataba de dar todo. Y pues yo no tuve como que ese freno, ¿no? O sea, yo, él decía, yo tomaba cosas que no eran mías. Pues yo pensaba que estaba bien. Y nada más yo me decía, ay, y o sea, lo veía como broma de, ay, mijito, pues te trajiste esto de acá. No, pues no está bien, o sea, nada más no lo hagas. Y pues obviamente eso no es un problema. No, no, no saques la tele de tu cuarto. Cosas, o sea, de ese estilo, ¿no? Entonces, esta persona, sí, obviamente no digo que todos tenemos que llegar a ese punto, ¿verdad? Para entender. Es a lo que quería llegar, o sea, ¿cómo es posible? Pero él, si decía, es que si a mí me hubieran puesto como más correctivos, hubiera entendido de una manera diferente las cosas. Y no sé si a ti te lo llegaron a decir, pero mi mamá era mucho, yo prefiero una nalgada a tiempo que ya después no lo sabes. O sea, mi mamá sí era como de, a ver, vamos a andar perdiendo el tiempo hablando. Bueno, o sea, realmente no te lo decía cuando, cuando lo hacías mal, ¿no? No, porque ni escuchabas. Claro. Yo me acuerdo de una, ahorita me gusta acordar de una, cuando tenía como 15 años, 14 años, que es como que la edad en la que todos estamos en la punzada, súper rebeldes, maximizamos las cosas y nos sentimos, este, ofendidos por todo el mundo y que nos hablan feo, etc. O sea, ovulación. No. Entonces, llegaba, este, me acuerdo que pues yo ya tenía mi cuarto, mi espacio, este, para mí, y yo estaba bien enojada. Entonces, algo que le... Cabronada. Le estaba a mi mamá, era de que yo asustara la puerta. Uy, a todas. O sea, la puerta de mi cuarto. Entonces, pues yo llegaba a, hay que pisar así súper fuerte el piso, ¿no? Así, entonces yo hacía eso cuando estaba bien enojada y... Chancleaba la piña. Y a matlachi llegaba. Y azoté la puerta. Entonces, en eso que yo azoté la puerta, este, pues mi mamá se calentó y viene enseguidita. O sea, no pasó ni dos minutos cuando, a ver, a ver. Y me empezó a tocar así súper fuerte y yo así de, ¿qué? ¿Cómo que qué? Se dice, mande, abre la puerta, que no estás en tu casa, es mi casa. Y ya abrió la puerta. Y yo así como que todavía en modo retador. Pues yo así riéndome y yo así de, dime, ¿no? Y se calentó. O sea, se calentó la señora piña y me dio mis cachetadones. Y yo, pues, así como de, ya, ya acabaste. Todavía. La piña retando. Cerré la puerta. Vamos a la jardina que cabes tu tumba. Ay, ¿quieres más? Perfecto, pues no vas a ir a tal, 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 tal. Y ya, ya, cerré la puerta. Mi amigos tengo. Cerré la puerta y me dio un ataque de risa, pero fue entre risa y como que llorar. Pero ganó más la risa. Tenía sentimientos engrontrados, ¿no? Engrontrados, engrontrados. Entonces, ganó más la risa y, pues, más se calentó ahí, mamá. Y ahora no va a haber de escenar y ahora no es que. Entonces, pues, sí, ahí sí me pasó. Pero, pues, ya, o sea, digo, ahora lo cuento y digo, no, es que sí me pasé de lanzado. Bueno, doña, burlas ahí. Azotar la puerta y todavía ponerme más retadora. Pues sí, si me pasé de lanzado. Pero, pues, en general yo creo que mi mamá hizo buen trabajo. Gracias por sus consejos y por sus talas de orejas en su momento. Si bien fueron estrictas y muy restrictivas en mi caso, como fue muy restrictiva, pues ahora lo puedo entender o tal vez encontrarla justificando. Porque no creo que hoy en día la educación en general para muchos niños, a los chiquitos, es como que a veces sí necesitan como correctivos un poco elevaditos. No sé qué, que si puedas decir eso en YouTube. ¿Qué? Correctivos. Correctivos elevaditos. Ok. No nos vayan a bloquear. Discúlpenos, señores. Derechos humanos. Las señoras del pelo verde. Ok, ¿tú algo que quieras ya concluir? Este no, nada. Saludos a mi jefita. ¿Ya tiene su regalo para el día? Claro, su abrazo como cada año. No le falta su abrazo y su bolsota. Una comidita, algo. Sí, pues ya sé. Tú no. No, no va a andar aquí. Estoy de viaje. ¿Sí? ¿Dónde va a estar? No sé. No, nos dijo, ya no, ya me tienen harto. Ustedes no me festejan o me festejan. Voy a festejar. Qué bueno. Pues será Fuerza Rico, señora Fanny. Ahí está, sigue arriesgando el físico a la piña. Perdóneme, señora Fanny. Pues muchas gracias por estar en el día de hoy en esta plática que dijimos que iba a ser cortita, pero pues nos explayamos. Entonces, pues síguenla pasando bonito. Saludos a todos a sus mamis. Denle un abrazo. Sean empáticos y entiéndanlas un poquito. A veces están pasando por mucho que desafortunadamente descargan en nosotros, ¿no? Pues están a un lado, sí. Váyanse a su cuarto, güeyes. No soquen la puerta. Regla número uno, y no tiren los chicharros. Y regla número tres, si los llevan a una guardería, como al andar, no se escapen, por favor. Ah, tengo una del kinder. A ver. Mi, este, la casa quedaba del kinder como a cuatro cuadras. Ajá. Y me acuerdo que, pues, obvio mi mamá llegaba y, pues, me dejaba. Y en esa época, pues, como que había mucha mamá cama de casa. Ajá. Relájate. Y, este. Por eso se nos fue en cáncer. Y hacían, este, pues, la típica juntita, ¿no? De las mamás. Ajá. Entonces, pues, ya era la entrada y se quedaban muchas ahí, como, pues, no sé qué, despidiendo a los marineros. Todos esos que se quedaban ahí mucho rato. Entonces, yo me acuerdo que entré y dije, y un chavito me dijo, ¿trajiste la tarea? Y yo, la tarea. Y que me salgo del kinder y me voy a la casa por la tarea. Y cuando voy regresando, mi mamá me dio. ¿Qué haces aquí? La tarea. O sea, ¿ibas a recoger la tarea que ya habías hecho o apenas ibas a hacer? No, no, iba a recoger la tarea. Ah, ok, ok. O sea, se me había olvidado la casa. Que sí, pero eso estuvo. De ahí me empecé de fugitivo. Desde muy tempraneda. Sí. Pero ya. Era la última. Pues, muchas gracias por tu tiempo. Saludos a todos. Recuerden suscribirse en nuestro canal de YouTube que es... Radio Incomodos. ¿Y la de Facebook? Incomodos con número. Ok. En YouTube, bueno, ya dijo, en Facebook, en Instagram y TikTok nos puedes encontrar como Incomodos2AGS. Y nuestro teléfono de WhatsApp es el 449-355-4140. Sígueme en mi fanpage que es Piña Incomodos número 2. Y tu fanpage, ¿cuál es? De Ondertalki. Esto es todo. O sea, tiene más de función ahorita que cuando eres Twitter tienes que hacer eso. Es que ahí está, es esta bonita. Esto fue Incomodos. Ahora sí, respira. Hasta el próximo programa. Incomodos.